Bueno, pues dadas las circunstancias de los hechos que demuestran nuevamente que necesitamos tener un equipo tecnológico de vanguardia que permita el monitoreo y la revisión del actuar, y le repito, tanto del ciudadano como de los oficiales. El director Comaba, bueno, nos comentó que el programa Sentinela, que ya anunció la gobernadora, contempla todo este tipo de equipos, GPS para las patrullas, cámaras también para las patrullas, más cámaras de monitoreo en las calles de varios municipios del estado, y que sí está contemplado toda esta tecnología para los oficiales. Entonces lo único que le decimos es que, bueno, esta parte de las cámaras solapa se acelere su procedimiento para que esté lo antes posible, sin salirse de alguna manera del proyecto y del programa de Sentinela.